Infopáginas, la solución de mercadeo para pequeños y medianos negocios. Eres tu propio jefe y tu visión de negocio está rindiendo frutos. Sabes mucho de tu negocio. Eres un experto. Rodeado por otros expertos como tu abogado y tu contable. Y para el mercadeo, ahora tienes a Infopáginas. La manera de mercadear tu negocio ha cambiado. Infopáginas te conecta con los medios de búsqueda online, móvil, social e impreso, donde cada día se encuentra más el consumidor de Puerto Rico. De hecho, 85% de los puertorriqueños tenemos acceso a internet de alta velocidad. 8 de cada 10 tenemos teléfonos móviles. Y 7 de cada 10 utilizamos los medios sociales todos los días. Esto puede ser un poco abrumador, pero no te preocupes. Estamos aquí para ayudarte. Sobre un millón de residencias y negocios reciben el directorio impreso de Infopáginas. Proveemos soluciones digitales e impresas con un amplio conocimiento del mercado local. Te ahorramos tiempo para que te concentres en lo más que te apasiona, servir a tus clientes. Por eso, te proveemos tu equipo de expertos en digital, que enfocan todo su esfuerzo en tu negocio y destacan tu marca. Creando publicidad y portales profesionales. Composicionamiento digital. Llevando tu anuncio digital a varios destinos online y asegurándonos que llegue con interacción social. Ayudando a alcanzar más clientes con los medios sociales. Conectando con tus clientes. Maximizando el potencial de que tu negocio esté presente en buscadores importantes como Google. Y finalmente, obteniendo resultados. Porque creamos más oportunidades y visibilidad para tu negocio. Llámanos hoy al 787-625-0555 o visítanos a infopáginasmedia.com Un socio, menos esfuerzo, mejores resultados.